¡Muy buenas mis queridísimos suscriptores! Allí en donde estés en una banquita, en un sillón, en la banqueta, en el piso En una hamaca, donde tú quieras que estés Allá en una playita, a lo mejor es una playita Que espero que sí, porque aquí en esta región, Tamás, que ya hace mucho, mucho, mucho calor Y pues yo espero que la estén pasando bastante bien Y a aquellos que ya hicieron sus clases, espero de mucho, mucho corazón Que les está ahí yendo bastante bien, chicos Y allá en donde estés, te mando un súper abrazo, muy fuerte Y espero que te guste este vídeo En el cual esta tarde, o este día, en la hora que tú te estés viendo Vamos a conversar y platicar de ciertos asuntos pragmáticos ¿Por qué? Porque cuando somos estudiantes de arquitectura Porque este videoblog es de arquitectura O este, es de arquitectura, voy a llamar la redundancia Vamos a platicar de aquella pregunta Que se llega a ser monótona Al menos en nuestro sentido Una pregunta que la han hecho tantas veces Y he visto a mis compañeros fallar tantas veces cuando se las hacen Y no es que no lo sepan Simplemente a veces te hacen preguntas y tú te quedas Oye tú, ¿yo? Sí, pregúntame, te voy a hacer una pregunta Que va a ser muy preguntable Tú no vas a responderla O sea, te la hice ¿Ok? Ya me hicieron, ¿no? Ok Aquella pregunta que siempre nos hacen cuando estudiamos arquitectura Vamos entrando Venimos aquí bien frescos de la preparatoria Venimos aquí que creemos que lo sabemos todos Y es una sencilla pregunta Que es ¿Qué es diseño? ¿Y qué es arquitectura? El diseño Muchas veces llevamos capacitaciones Por ejemplo, yo estudié En un bachillerato En el cual llevamos una capacitación Que se llama diseño gráfico Y por obviedad Dieron el concepto De diseño Por obviedad Nos dieron el concepto De diseño Y cuando entras en la facultad Siempre es como que Para ver si tienes alguna idea Normalmente no tenemos idea De lo que es el concepto O la definición exacta De lo que es diseño Y luego apenas estás concebiendo Lo que es diseño Y te tiran ¿Qué es arquitectura? Muchas veces A veces pensamos Bueno Juiciosamente todos pensamos Que era lo mismo No me voy a creer Que la cantidad de chicos Que yo pensé Que era el único Todos dijimos exactamente Lo mismo Para arquitectura Que para diseño Pensamos que era Completamente diferente Completamente igual Pero es totalmente diferente Son casi opuestos Se complementan No quiere decir Que son iguales Uno es un procedimiento Y el otro es Un Y el otro es un conjunto De conocimientos Que conforman La palabra Arquitectura Es un conjunto De conocimientos Que vamos a ir conociendo Porque arquitectura Abarca muchas cosas No solamente es una definición En cambio Diseño Es la definición Que complementa Lo que es La palabra Arquitectura Diseño Es parte de arquitectura Porque la arquitectura Conlleva diseño Pero no solamente Es diseño También hay construcción Y la construcción Para llegar a la construcción Hay métodos De construcción Y ahí quedamos En los materiales Resistencia a los materiales Tipos de 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 resistencia ¿No? De que el acero Es más resistente Que el concreto Por obvias razones Pero Cuando los juntas Generan Una Impresionante Un impresionante Monumento ¿No? Bueno, no nos enrollamos Tanto Vamos a definir Que es una Y que es otra Empecemos Por lo más sencillo O El orden Que es Diseño El saber humano De manera más o menos Diferenciada Sin embargo Por diseño Nos referimos Generalmente A un proceso De Prefiguraciones Mental Es decir De planificación Creativa En el que se persigue La solución Para algún problema Concreto Especialmente En el contexto De la ingeniería La industria La arquitectura La comunicación Y otras disciplinas Afines A muy grandes radios El diseño No es más que La imaginación De un objeto Es decir Su concepción Atendiendo Aspectos Como la forma El aspecto La funcionalidad La operatividad Y la vida útil Del mismo Los diseñadores Por ende No hacen más Que crear objetos Físicos Gráficos O de cualquier otro Índole Que sirvan Para un fin Específico Y establecido De antemano Por ejemplo Un diseñador Industrial Puede Prefigurar Piezas De maquinaria Para automóviles O bien Formas Más específicas De cañería Mientras que Otros Podrían dedicarse A crear Muebles Juguetes Telefones Etcétera El diseño Como una disciplina Autónoma Juega un rol Vital En el mundo Contemporáneo A un grado Tal Que se asimila O prácticamente Todas las áreas Del quehacer humano Y figura Entre las carreras De estudio Más demandadas Internacionalmente Características Del diseño El diseño Es una persona Que ha diseñado Un entrenamiento A su creatividad Enfocándolo Hacia aspectos Más pragmáticos De manera Que puede Ofrecer Soluciones Adaptadas Al problema Que enfrenta Por esa razón El diseño En tanto disciplina Suele ser Un poco general Un conjunto De saberes Aplicables O diversos Campos De trabajo Pero que sirven De la geometría La aritmética La lógica La ilustración El mercadeo La sociología O la informática Para un proceso Que fundamentalmente Comprende en las siguientes Etapas Observación Y análisis Ya que es la necesidad Del diseño Surge de la cotidianidad Del ser humano Planificación Y proyección Proponiendo un modo De solución La necesidad Detectada Construcción Y ejecución Llevando a la realidad Lo proyectado Y sometiéndolo A la prueba De su Funcionamiento Entre Los tipos de diseño Tenemos lo que es El diseño gráfico Esta es quizá Una de las ramas Del diseño Más populares Hoy en día Dado el aspecto visual Que predomina En la cultura contemporánea Se trata de la creación Y proyecciones De objetos gráficos Ilustraciones Composiciones Logotipos Imágenes Tipografía Etcétera Empleados en diversas Industrias Y medios de comunicación Masivas Atendiendo aspectos Estéticos Comunicaciones Y simbólicos El diseño Industrial Es uno de los más populares Y uno de los más Bien pagados Esta es una rama Del diseño Que se ocupa De concebir Productos Seriados Y o industriales Es decir Bienes de consumo O de capital Prestando atención A la forma El uso Y la vida útil De los objetos Busca maximizar Su funcionalidad Y hacerlos mejores Más satisfactorio Para el público Consumidor En ese sentido El diseño Industrial Se dedica A diseño Automotriz Diseño Aeronáutico Diseño Mobiliario Diseño De producto Diseño Juguetes Diseño De maquinaria Y equipo El diseño Arquitectónico Y es uno de los más Nos interesan Se trata De un tipo De diseño Enfocado En la satisfacción De las necesidades Específicas De los espacios Habitables Por el ser humano Ya sea En su aspecto Estético O bien tecnológico Es decir Aporta soluciones Técnicas Y constructivas Para el ejercicio De la arquitectura De la cual sirve Como una disciplina Subsidiaria Podría decirse Que el diseño Arquitectónico Se ocupa Del aspecto Creativo De la arquitectura Y no vamos a dejar De lado El diseño De modas Tenemos La creación De atuendos Ropajes Accesorios Calzados Joyas Y otros objetos De uso Ornamental O funcional Para el ser humano Es el campo De la especialización Del diseño De modas Aplica su creatividad A la comprensión Y manejo De tendencias Culturales Estéticas Sociales Y de consumo De una época Determina En un lugar Determinado Al servicio Sin embargo Del estilo Y el ingenio De su creador Bueno Concluimos Que el diseño Parte De la observación Y el análisis De lo que podría ser Un problema Para hacerlo Más sencillo De entender Partes de un Análisis De partes de una observación Haces un análisis Y generas Una planificación Que se convierte En un procedimiento Y cuando tienes Esas dos cosas La observación La planificación Entonces Da por resultado La ejecución Del procedimiento Del procedimiento Porque analizaste El problema Generaste Una planificación Organizada Y logística Para Resolverno Y obtendrías Una Y ya Por ende Tendrías ya Por defecto La ejecución De ese problema De la planificación Que se convertiría En tu solución Hay que entenderlo Y bueno Concluimos Que está Compuesto De esos tres elementos La palabra Diseño Y se puede aplicar Es un método Es una disciplina Que se puede aplicar A lo industrial Al diseño gráfico Y al diseño Arquitectónico Que es lo que nos interesa El diseño arquitectónico Que como yo les mencionaba No es Una palabra Por sí solo Porque Es una palabra Que complementa A otras disciplinas A otras disciplinas Y pues Por ende Pues Es complemento De lo que es Arquitectura No es una disciplina Diferente Simplemente Es un complemento Es una herramienta Es una herramienta De 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 Predigitalizar De Hacer Antes de Antes de 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 habitarnos A construir Alguna cosa Siempre tenemos que partir Del diseño De la logística De la planificación Del análisis Del criterio ¿Sí chicos? Y Bueno Básicamente eso Eso es Diseño Diseño Y ahora Hablemos de Arquitectura ¿Qué es la arquitectura? ¿Qué coño es esto? ¿Por qué? Porque lo estoy estudiando y ya voy en tercero y no sé. Y no sé contestar ¿Qué coño es arquitectura? ¿Qué carajo es arquitectura? Y yo les voy a enseñar qué es arquitectura. ¿Qué es arquitectura? Como arquitectura se denomina el arte de idear, diseñar y construir edificios y estructuras donde se puedan desenvolver las actividades humanas y que a la vez sean funcionales, perdurables y estéticamente valiosas. En este sentido, la arquitectura es una disciplina que se rige por un conjunto de principios técnicos y estéticos donde la belleza de la construcción debe encontrarse en equilibrio armónico con su funcionalidad y utilidad. De allí que se diga que la arquitectura suponga la alteración del espacio físico para satisfacción de las necesidades humanas de vivienda, trabajo, industria, comercio, región, etc. Debido a que la arquitectura es un reflejo de las necesidades, los valores y los intereses de las distintas sociedades humanas durante la historia, también es la importancia, manifestación cultural que nos permite entender la manera en que el ser humano se ha relacionado con su entorno a lo largo del tiempo. Como arquitectura también se domina conjuntos de obras, edificios o monumentos. Bien sean de un autor, la arquitectura de Lecauxier fue la más influyente del siglo XX. De una técnica o estilo, la arquitectura griega, gótica, barroca, maya, etc. De un país, la arquitectura mexicana, española, argentina o de un periodo específico. La arquitectura contemporánea, moderna, renacentista, etc. En el lenguaje cotidiano se puede emplear el concepto arquitectura para hacer referencia a la estructura o disposición de los elementos que conforman algo. La arquitectura de este mueble es muy endeble. Tenemos también lo que es el como ahora sí que ámbitos de estudio. Voy a mencionar tres que son ahora sí que los no tendencias, sino que es algo que debemos de contemplar. Más que nada por el ámbito de conservación. Tenemos en un mundo en el cual debemos aprender a optimizar los recursos y de ello nace la arquitectura sustentable. La arquitectura sustentable o sostenible es aquella cuyo diseño arquitectónico procura fundamentalmente la disminución del impacto ambiental sobre el entorno de la edificación, así como su sustentabilidad a lo largo del tiempo. Para ello, optimiza el empleo de recursos naturales tanto para la construcción como para su habitabilidad. La arquitectura bioclimática. Como arquitectura bioclimática se designa aquella que se enfoca en idear, diseñar y construir edificios teniendo en consideración las condiciones medioambientales, haciendo aprovechamiento de los recursos naturales disponibles como la luz solar, vegetación, lluvias y viviendas, tanto como su construcción como para su habitabilidad. La arquitectura orgánica se denomina aquella que se caracteriza por elegirse por los principios de la funcionalidad y la armonización e integración del edificio en el entorno natural en el cual se erige. Bueno chicos, esa fue la definición de arquitectura. Así que ya sabemos más o menos qué es lo que lo concebimos, qué es, cómo se diferencia y como les puedo mencionar no es lo mismo. Diseño y arquitectura. Bueno chicos, y así concluimos que la arquitectura está constituido por el arte de diseñar. Habíamos hablado que diseño es un procedimiento que complementaba la arquitectura y el arte sí es una disciplina completamente diferente, pero complementa, a la vez también es un complemento de conceptos muy sensibles. El arte es de sensibilidad, no cualquiera entiende el arte, pero por eso la arquitectura es el arte de diseñar, porque hay que tener sensibilidad. no es como un diseño industrial, sino que hay que tener arte, sensibilidad de diseñar. Es el arte de diseñar y planificar para la edificación y construcción de obras, de monumentos, de edificaciones. Edificaciones abarcan de todo tipo, de elementos cohabitables, de cohabitación humana, de hábitat, de hábitacional, ¿no? De habitar, de hábitat humana, de modificar el espacio donde el humano manifiesta su entorno, su vida. Todo está hecho por una razón, inclusive el mundo en el cual vivimos fue diseñado, de alguna manera, para que nosotros podamos albergar y habitar este sitio, desde los árboles que crecen hasta las grandes montañas que purifican las aguas que bebemos, ¿sabes? Y por eso dicen que Dios es el arquitecto del mundo, porque diseñó un mundo para que nosotros lo podamos habitar. Chicos, y espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente, que les vaya bastante bien. Les mando... Les mando un fuerte abrazo y no se olviden de dejar un like y compartir este video, que lo hacemos con bastante gusto, para que ustedes aprendan un poquito más de la carrera y les agrade. Así que nos podemos ver así, de uno a uno, como les guste, ¿no? Así, y irlo variando un poquito más los videos, ir haciendo cositas, un poco de cositas diferentes cada vez, y alternando cosas. Y una de las cosas que me gusta hacer y que están haciendo, es diseñar carteles. Y próximamente algo mejor, diseño algún render. Que no lo hago realmente porque es un poquito tedioso para mí grabarlo. Grabarlo en el momento que yo grabo, pues tengo que hacer un montón de cosas. Y pues realmente para hacer un render, es un poquito más complicado, ¿no? De por sí, modelarlo es complejo. Tener un poquito de... Un buen equipamiento, yo no lo tengo. Pero, lo que es el diseño de... De flags y carteles, eso sí lo voy a estar mostrando, para que igual ustedes les dé ideas novedosas, y podamos ir platicando un poquito sobre el diseño y la presentación de nuestros proyectos. Que es uno de los temas que voy a abarcar más adelante, con el famoso... Mi entrega de espacios de niveles, que es una de las entregas más guayas que hemos tenido, porque lo hemos hecho en equipo, y hemos colaborado a varias personas. Y eso yo creo que les va a ayudar a ustedes para que vayan hundiéndose de ese tipo de conocimientos, que les va a servir porque, pues vamos a tener este... Con esta época de todo que es virtual, pues bueno, la presentación cuenta. Y yo les voy a mostrar algunos truquillos para que lo puedan hacer. Desde casita. Y uno de los métodos que voy a mostrar es una de nuestras últimas presentaciones de proyectos presencial. Y de ahí nos arrancamos con todos los que son las presentaciones digitales. Espero que les guste, porque es para ustedes, y les sirva, y aprendan nuestros errores, hagan ustedes lo mejor. Lo mejor porque el amor a la profesión parte de querer enseñar a los demás cómo hacerlo. Y espero que les sirva, chicos. Nos vemos a la próxima. Bye, bye, bye. 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 Gracias por ver el video.